Esto es como una bebida Igual que la de antes, pero sabor manzana, teóricamente Muy buenas a todos, pero mirad a la cámara Una, dos, tres Muy buenas a todos Hoy no vamos a preparar nada, pero bueno Vamos a hacer un vídeo, pues Probando todo Con estas dos muchachitas Mi niña Una amiguita suya del cole Mejor amiga del cole Y nada Vamos a ver qué es lo que pasa Qué es lo que pasa aquí A ver si nos terminamos Bueno, ¿por dónde empezamos muchachas? ¿Por esto? ¿Estás segura? El de la Peppa Pig Qué bonito Peppa Pig Yo soy Peppa Pig Con cañitas y todo Que no sé de qué es Puedes poner melocotón Y manzana verde No, 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 no Ah, que vienen dos sabores Sí Pero me anda Me anda Sí, y le echas un poco Y aprecio otro ¿Pero se mezcla o no? No Bueno, si tú quieres Espérate Por eso lleva las calentas Ah, vale, vale A ver si a ti no A ver si a ti no Dos horas después No sé Ya tenéis prisa No No, no Pero es que tengo alambre No, eh, prisa Cuchillaco Siempre que utilicéis algo así con la supervisión de un mayor Yo casi que lo probaría con pajita primero ¿Vale? Traes una pajita más Sí Yo quiero una de cartón Tráate, tráate, tráate Mira, una para ti Y otra para ti Oye, mirad las pajitas de los espacios Estírala, estírala No, no, no No, no No, no, no se puede ver, eh Lo tienes que probar directamente No, no se puede ver Sí, después lo vemos Pero luego lo vemos en un vaso Lo echamos dentro de un vaso Espera, espera, espera 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 A ver ¿Quién quiere ser la primera? Yo Yo A ver, venga, va Mete la pajita Y prueba ¿No quieres? No, ¿qué? Que no se lo quiere tragar Mira, hemos traído una bolsa de basura Pues sí, que está ¿Sabes? No, no te gusta, ¿no? Pero, o sea Tiene cosas por dentro ¿Qué tiene? Espera Explica ¿Qué es lo que tiene? Toma, Venta, pruébalo tú Explica Explica Que has notado ¿Qué notas? ¿Túrfos de melocotón? Ah ¿Pero está bueno o no? Tiene trufos como de melocotón triturados Pero déjalo adentro Ya, Venta Y la manzana me lo trajo como de ¿Cómo tiene trufos de manzana triturado el gomito? ¿No está malo? Tiene todo el semelocotón Bueno, es como una especie de gelatina lo que lleva adentro ¿Qué haces? Ah, no, no La tina porque esto es malo ¿No está malo? A mí me, a mí me no le ha gustado Bueno Está pasable No es tampoco la re leche Pero bueno ¿Tú quieres probarla? No, gracias Es como una textura así un poco viscosa Espérate un momento Lo vamos a cambiarlo de aquí Pobres Pobres niños chinos Sí La verdad es que yo no sé cómo la cosa Estas cosas No es que esté malo Yo primero ahora Pero tampoco es que sea la leche Claro, ¿a qué le ignoran? Mira tú, lo wey Mira, mira, mira Que tiene una textura así un tanto Gelatinosa Gelatinosa, viscosa Si me lo enseño para mí no se ve Es una textura así un tanto Extraña Un tanto de pis de pez Y tiene como bolita, tío ¿Qué? Mira bolita Eso es lo que he cogido de ella Sí Que dice que se nota más Da un poco de repelo Pero bueno No está malo Ah, no No Bueno Prueba Prueba tu amor Ahora vamos a por el de manzana Está bueno ¿Eso está bueno? Sí Está bueno, eh A mí me gusta Es decir que está bueno Hostia, está bueno, eh Este está muy bueno, ¿eh? La de... Este está muy bueno Este está muy bueno Por el de manzana Ahora no es un cado ¿Vale? Ahora lo es un cado Venga Este fuera de la piepa ¿Qué nos le damos? Yo? Pero al de melocotón un cero Yo al de melocotón un cuatro Un cuatro Y yo al de manzana un ocho Yo un cuatro al de melocotón Y el de manzana un cinco Ah, bueno Pero tampoco me mata Pero no se ha enseñado a la cámara La caja Con picados de fresa De melocotón y maravilla No, de fresa No, de fresa Es una fresa, 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 fresa Es una fresa, chicos, mirad ¿Ves? Y es muy Y... Huele agua a fresa La tabla oliendo con picados Mmm Esto tiene que estar bueno, eh No sabe nada ¿A qué sabe? Melocotón, ¿no? Sabe me lo que me gusta, eh Me gusta solo como huele Sabe como... Como los chupachúes o de... De fresa y nata Pero que huele... Huele fresa y nata No 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 No, 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 come, come Sabe a fresa nata, sí Ay, me gusta la tabla Sabe a burucho esos de... De fresa nata del mercado Uy, no puedo decir marca No quieres que te... Paga ¡Escríeme la pasta! ¿Te gusta? Déme la bolsa para ver esta No te ha gustado nada, ¿no? No No te gusta nada Bueno Yo les quiero dar, nunca Ah, tienes su cuenta, anota Yo le doy un ocho y medio ¡Ocho y medio! ¡Madre mía! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Mucho ¿Ale? Está bueno, pero... ¿Un tres? Bueno, yo lo doy un cinco, va Tampoco es que... Es que a mí lo dulce no me es Vale, ya pues esto No, esto A ver, déjala elegir a la Berta un poco también Que tú ha elegido los dos primeros Dejala Berta que elijo también Vale Venga, va Venga, Berta Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es... Pensaba que esto era el chocolate con la plaza Mira que cositas tiene esto Porque la gelatina también lo tiene La gelatina también Mira que cositas tiene esto Ya me está doliendo lo siguiente la barca Dao de... De rollete Pero la gelatina también lo tiene ¿Verdad? Si, si, no... Ya se verá, tranquila Si, lo enseñaremos Cuatro ¿Ese es entonces? ¿Cuál tiene? ¿Té con limón? Ya Qué rico, Berta Sí Adiós A ver Dame que yo puedo Que yo soy muy fuerte A ver, la fuertísima A ver, es que cuando lo abres Échale encima Y va a ver que es cristal Esa montaña Ah, no, pero... Esa montaña por aquí Así Tendría que ver Claro, las instrucciones Digo, pero si tienen en chino Como que... Esto es guapo Un clope inmóvil Así, tienes que subir eso para arriba, ¿no? Que no, pero... Ah, sí, sí, sí Y ahora lo abres ¡Hostia! ¡Dios, esto es tecnologiada! También, a ver Que asco, bueno vino Lo vino no ve Eso es... Eso es... ¿Bebida? Sí Los tenéis que echar... Bebida con nata de coco Puede estar bueno, ¿eh? Sí, puede Este lo ha elegido a Berta ¿Vale? Pues... Que pruebe ya primero Toma, Berta Que sale cosita blanca ¡Bébetelo! ¡Bébetelo! Ay, no, no está bueno No está bueno, no estaba malísimo Ah, pero ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe Berta? Descríbelo, cuéntanos, lúcanos Explícale el sabor No sé ¿Tú crees que me va a gustar? No sé Yo no me voy a beber las cosas blancas Yo no me voy a beber las cosas blancas Tampoco ¿Tú crees que me va a gustar? ¿Tú crees que me va a gustar? ¿Tú crees que me va a gustar? Yo no lo he visto Pero describir sabores No, pero es que... Aquí se da bien Sabe como muy malo Sabe muy... Muy, muy... Muy... Sabor ¿Los cojitos blancos? Son transparentes Bueno, desde aquí se ven blancos Tengo que mirar a la cámara que te vea ¡Perdadita! No se ve muy bien Son cuadraditos Cuadraditos... Blancos, pero... Pero, ¿lo tiramos aquí? Es... Bueno... Sabe como a coco muy ligero Me quiero probar tu co... Tanto así como... Un poco agrio Yo le doy desesperante Yo le doy desesperante Que asco Voy, 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 voy Voy Vale, yo ahora Yo prefiero elegir ahora Esto... Esto... Ceraco Esto... Ceraco Total O sea... Sí, sincero todo Mirad... Esto... Que es de... Fresa Y de... A ver... ¿De fresa hay qué? Y de... No, fresa... Cresa y arándano ¡Ah! Es de arándano y cereza No, es de arándano No, es de arándano Esto... Y bueno... Se llama Mekong Me co... Ooooooo... Ooooooo... Una cosa es... Si aquí dices una palabra Esa es 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 una palabra Pero por qué no esto... Tiene color de... De caja ¿No? ¿Qué? Ni que te centra en la paquita, ¿verdad? Sí, yo ni que... Céntrate en esto A ver, a ver... A ver, a ver... Estarás en el vaso un poquito mejor ¿Qué? 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 Esos zumos Mira, parece... Bueno... De frutas del bosque Básicamente ¿Qué es que le hablamos de frutas? ¿Cuál es la manzana? La de... Manzana A ver, ¿quién es valiente? Yo Venga, aquí va bien No sabía No sabía Uuuuuh Bueno, ¿quién? Sabores, sabores... ¿A qué sabe? No está mal Está mal Está mal No es que se va a vender todos los días, pero... Está mal No es que... bien Continuamos Vamos Bueno, pues nada... Esto que nos parredamos Yo le doy en cero ¿Cero? Me lo está malo tampoco Yo en tres Lo un cinco Pero qué sabor tienes Tienes sabor pues de... Bueno, lo que sabe aquí fresa Sí, no está malo del todo, pero sí, cerezas sí, cariño mío, no cerezas sí locas, vale. Pues, aclarada la duda, no es que sea la bomba, yo no me lo bebería todos los días, la verdad, porque la verdad es que no es que esté excesivamente bueno, pero bueno, yo lo diré en cinco. Me pido la cajita, esto es el arroyo para caolar, eso es un zumo de fresa, es que lo que salpica es agua, ¿vale?, de la contaminación y eso. Todo este vídeo, nosotros estamos aquí, pues, poniendo todo nuestro empeño, así que tenéis que apoyarlo a tope, a tope, ¿vale? ¿Qué? ¿Ya ha sido yo? ¿Ya ha sido yo? ¡Ah, la he elegido tú! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Es blanco. Sí, es como si fuera leche. Porque es un cacaolac de fresa, dejadme un vaso para enseñaros. ¿Y ya cómo huele? Sí, huele. Es leche con sabor a fresa. ¡No puedo, no puedo! Con olor. ¿Y por qué no sería? ¿Pensas que sería un zumo? ¿Un zumo normal? Pues hemos pensado mal todos. Pues venga, venga, tú lo has elegido. Así que... ¡Una buena primera! ¡Por vosotros, cocineos y cocineas! A ver, la no está buena y nos deja todo ya para... Huele a fresa. Huele a fresa, revenía. Amadura de aquella ya que se está poniendo negruca como... ¡Te toca! ¡No! ¡Ah, no me había hablado! Es que huele muy mal, tío. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Has le hecho con fresa, no? Pero... ¡Uy, uy, uy! Yo no sé esta gente de cómo se ve tan mierda, tío, de verdad. ¡Qué asco! ¡Te toca a ellos, tío! ¡No me vas! ¡No, no, no! ¡Que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe! ¡No, pruébalo, pruébalo! ¡Prúbalo, pruébalo! ¡Prúbalo, pero vas a hacer lo mismo que ellos! ¡No! ¡No! ¡Pero si no la has probado! ¡Si no ha probado, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Si no es libre! ¡Bueno, como ha pasado eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me está echando a la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que está muy malo, tío! ¡No, esta gente, tío, como se metes tan mierda en el cuerpo, tío! ¡Ah, y este! Y esto es lo mismo que lo de manzanas, oye, que así se cae, que así se cae, que así se cae, que así se cae pasando, ¿no? ¡No, pero no tenemos que probar! ¡En serio, tío! ¡Vengo, lemontea! ¡Lemontea! ¡Lé de limón! ¡Tiene la misma masa en el castorno! ¡Sí! Sí, pues ahora, por hablar, lo vas a probar tú primera. ¡Ah! ¡Este puede estar bueno, como el otro de uva! ¡Qué asco! ¿Y vas a...? ¡He vomitado, eh! ¡Bueno, qué puntuación le da esta, esta! ¡Ay, qué dos puntuaciones! ¡Meno, 27, por lo menos! ¡Meno, 200! ¡Está marísimo, tío! ¡Dale, metido! ¿Y por qué te toca elegir a mí ahora dos? Pues la ha elegido a mamá esta, pero por lista ahora lo tiene que probar. ¡No, ya no, qué paro! Aunque ella no sale en cámara, lo va a probar, pero lo va a quitar. ¡Toma, prueba, prueba! ¡Cátalo, cátalo! ¿Es como un zumo de qué? Es como si fuera un montón de uva, pero en vez de uva blanca, uva... ¡Uva verde! ¡Uva verde! ¡Uva! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Uva verde! ¡Tengo la piel de gallina! Voy a vomitar otra vez y voy a vomitar. Está... está bastante bien. No es algo que yo me bebería, pero tiene un sabor dulcito, ¿saben? A uvas de aquellas oscuras. ¿Y cuánto le das? ¿Uva negra? ¿Uva negra? ¿Y cuánto le das? O de la roja. ¿Y qué le das? Un 5, pero no es una bebida que yo me... ¿Tú crees que más por cuánto...? Yo le doy un 5, porque no es una cosa que me bebería siempre, pero no está mala. Está regular, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho más el de uva blanca. Vale, me toca a mí. Me doy un 3, yo. ¿Un 3 y la vez está? Un 2. A 1. ¿Ahora lo estoy yo? No. Me toca a mí y dos. Me toca a la Aya. Al respecto y a este. Vale, me toca a mí y dos. No sé, pero yo no se alejaba nada, sí que sí. Yo cuando le he cao. Venga, ¿qué dije? Venga. ¿En serio? Ahí nada, no has tenido bastante con el otro, ¿eh? ¿Por qué no lo dejamos un poquito así para el final? No, con carnita no. Hay que brincar ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? No, Alberto, porque tú has elegido dos, no sé. ¿Ha elegido una? No, 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 no. No, porque me toca a mí. Qué diabos, tío. La ha elegido la lista. No, tío. Ay, no se me quedan. Pásame el recipiente. Pásame el recipiente. Yo ya no puedo decirlo en el vídeo, ¿eh? Dale. ¿La has probado? ¡Lui! Yo no lo he probado todavía, me está dando. ¿La has probado, Berta? Y que casi sabe. Escucha. No, no, Alberto. ¿No, tú? ¡Ay, no, no, Alberto! No, no, Alberto, tú. No, no, Alberto, tú. No, 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 no. No, no, no. Yo sigo con el vídeo. No puedo, no puedo. No, no. Escúchame. No lo prometes. ¡Oh, no, 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 no! Que no lo prometes. ¡Mala! ¿Te has probado? ¡No, no, no! No, 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 sí. No, no. ¡Pruébalo! ¡No, no, no! ¡Te lo has tomado! ¡Te vas a humilderar! Basta, el Alberto es extremadamente sensible a los olores. No es cachondeo, o sea, estoy llorando y no, tío, o sea... ¡Pruébalo! ¡Ya, mucho asco! ¡Pruébalo! No, porque es este... Ya solo con el olor. ¡Pruébalo! No. Es este que es el antiguo. Que no es ese, que no son eso. ¡Aina! ¡Esta es la suave, Aina! ¡Aina! Para ya, por favor, que va a evitar. No, la ve el brazo. Ahora uno dice... No. ¡Sí! ¡¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ah, por favor, sí! ¡Venga, va! ¡Sélimo! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No! 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 ¡No me te das a pensar! ¡No! 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 ¡No la vea! ¡No! ¡Alberto! ¡Las mamá ahora! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, ya te ponen la nariz! ¡No! ¡No, pero sí! ¡Lo jodas! ¡Ay! ¡Nada! ¿Lo pruebo yo? ¿En serio? ¡Vaya! Y el de fresa también. Por eso estaban tan mal... Están muy educados Ese es la de junio y aquel de mayo ¿Qué cabrón? ¿Y por qué no compró ninguno de chocolate? Porque no había, desde el trato de veía que tenía el chino ahí la habrá flipado, ¿no? ¡Este niño está loco que tiene de cabeza! ¡Está viviendo de la vivienda cocada! Venga, va Bueno, vamos a por el siguiente ¿Habéis elegido? Este ¿Has elegido dos? Da igual Este es de granada Estoy sudando, tío Granada, pero lo otro que sale al lado es como una especie de regalín negro Es que parece Javiar A ver... Javiar En vez de Javiar, es Javiar 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 Javiar, la niña mía, esto no sé qué es ¿Qué pasa? Javiar 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 huele muy a limón es sabor fuerte a té con limón bueno chicos y llegamos ya a la recta final o sea esto se va acabando ya yo creo que este sí que tiene bastante marrón venga, no prueba una y porque aquí la peor ¿de qué es? de naranja este es de uva de chico de piña pues venga de chico de piña pues venga, de naranja pues toma y ahora hay que probarlo del pironazo ¡sí! ¡ah! ¡venga! 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 pero no lo tiras al suelo, ¿verdad? ¡no! ¡no! ¡no lo tiras al suelo! 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 con bolitas dentas y todo ¿eh? ¿y tú qué? ¿lo has probado ahí no? ¿sí? ¡sí! yo no lo quede malo, yo quede malo, quede malo me lo he echado mucho Esto es de pera. ¿De pera? El suyo es de... Piña. Piña, pera y como si fuera... Esto está cuajao, huele a ver. ¿Qué? ¿Qué tal? Piña, te desmetí. ¿Qué ha pasado? No, no, venga. No, no, sí, ¿no? ¡Rudar! Yo vi la voz. ¿Qué haces? ¿Eso no está acercando? No, no, está bien, lo he mirado yo, ¿qué? ¡Rudar! ¡Qué duro! No lo pruebo, tío. Sí, sí, está calucado. La 5 de la... A ver si se aprecia la fecha de caducidad. 4 del 1 del 2021. Ojo con lo que compráis porque... Se lo meten como bueno, pero... Luego cuando le meten la de ahí... Ese está bien. Ha revenido. Ese está bien. Ese está bien también. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por ahí. Así que... Nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que os habéis echado unas risas. Y... Y nada, y si queréis que volvamos a hacer más vídeos... ¿Cuánto? No. Rip, rip, rip. ¿De qué? ¿Una comida? ¿Eh? ¿Una comida? ¿No? ¿Con comida, no? ¿Algo de comida? Os puedo asegurar que las comidas puedan ser... Mortales. Así que... Si os ha gustado el vídeo... Apoyadlo con muchos likes a coper. ¿Vale? Y... Suscribirse. Ponerle un poquito más de ganas. ¿Eh? Suscribirse. Y... Y nada, compartidlo. Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!